Nos encontramos en Villa Saavedra con el presidente del barrio, Miguel Santillán, que nos va a comentar sobre las novedades, lo que ocurre acá en el barrio, cómo marcha Villa Saavedra, qué tiene para comentar. No, estoy orgulloso de lo que está haciendo el Intendente, vos has visto que está pavimentando todas las calles. Bueno, faltaría esta que sería la Castelli, la Juan José Paso, ya estaría directamente, ha faltado todo Villa Saavedra. Bien, el tema del centro vecinal, con las actividades, ¿cómo va? ¿Hay concurrencia de la gente? ¿Se acercan? ¿Está activo? Sí, gracias a Dios, vos viste, has visto todos los carteles que tengo, muchos proyectos, muchas fundaciones, tengo dos valés de folclore, está la tropilla, después está el otro, Patria y Tradición, tengo Zumba, después están las fundaciones, usted ha visto todos los carteles que hay, y bueno, hay de todo, digamos, acá, estamos avanzando lindo, y estamos trabajando gracias a la mano que me está dando la señora Mecha Maldonado. Y nos comentaba que le ha llegado pintura para justamente renovar acá lo que es el salón del centro vecinal. Sí, eso le pide, le doy gracias al Intendente, bueno, que vino, bueno, yo también tuve un poco de pintura ahí, bueno, venieron unos chicos ahí de la municipalidad, y bueno, lo pintaron, y bueno, gracias a Dios, vos viste que está todo pintado, está lindo, y bueno, vamos a seguir avanzando. Bien, algo que nosotros siempre consultamos en los diferentes barrios que visitamos es el tema de la seguridad, ¿cómo marcha la seguridad aquí en Villa Saavedra? Pues mirá, gracias a Dios, ahora casi ya no hay tanto robo acá, digamos, ¿no? Pero accidentes hay muchos, ¿viste? Muchos accidentes hay, porque andan los chicos sin casa, cuando andan toda velocidad, acá, viste, en la Mariana, esa que va a Palarao, el puente, siempre hay accidentes. Ahí yo quisiera, viste, hablar al Intendente que trate de poner un semáforo, porque muchos me dicen, vos tenés que ir a Santillán a hablar ahí, para que pongan por toda la vuelta hay accidentes, accidentes, viste, y todos son chicos que andan moto echando de... ¿Ya se han hecho notificaciones por este caso? Sí, eso está, voy a hablar con la concejal Maldonado para que hagamos ese proyecto. Sería ese, y bueno, después voy a ver cómo podemos hacer con el tema del pavimento, o asfalto que haga la Castella, viste que esto está justo en el centro de Villa Saavedra, y eso sería lindo, ya quedaría hermoso, Villa Saavedra sería ya un pueblo, ya directamente, porque está grandísimo, y está lindo. Bueno, para todos aquellos interesados en los cursos que tienen disponibles desde aquí, desde el centro, ¿por dónde pueden llegarse para averiguar la cuota y las inscripciones? Sí, el curso de la señora, la hermana de la concejal, es gratis, vos lo ves completamente gratis, el muchacho González, que es el marido, creo que son esos proyectos que son lunes y viernes a las 3 de la tarde, y quiera venir, venga, es todo gratis, ahí le van a explicar a los profesores qué actividad tienen que hacer, así que no hay problema. Gracias.